Arrancamos nueva serie para hablar de los jugadores destacados de la temporada en la Rusia en Premier Liga y empezamos con Sardar Asmund. Bienvenidos a Minutos Rusos, soy Xene Silveira, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de Sardar Asmund. Arrancamos una nueva serie, arranco una nueva serie en el canal hablando de jugadores destacados del campeonato. Voy a ir en las próximas semanas, a medida que vaya acabando también la temporada, hablando de los que para mí han sido los mejores jugadores del año y creo que hay que hablar de Sardar Asmund, ahora mismo máximo goleador del campeonato. No sé si acabará siendo máximo goleador, si Ciudad la adelantará, está ahí la pelea entre ambos jugadores del Zenit, pero tenía ganas de empezar esta serie con un jugador muy fetiche para mí y quería empezar con la figura del futbolista iraní. Un jugador que llegó a Rusia en 2013, procedente del Sepaham iraní, lo fichó el Rubin Kazan, luego en el Rubin Kazan estuvo a caballo entre el Rubin y el Rostov, siguiendo siempre los pasos de su mentor Kurban Berdiev, el brujo, que se lo llevó a Rostov, se lo llevó a Rubin Kazan, estuvo pues un poquito saltando entre ambos equipos, además en una época donde hubo muchos líos sobre a quién le pertenecían los derechos del traspaso de Sardar Asmund, acabó pagando el Rostov 2,5 millones, luego acabó ya contrato y se lo llevaría Berdiev totalmente gratis al Rubin, bueno, una etapa con muchos altibajos de Asmund, pero donde destacó, donde se ganó ese apodo del mes iraní, luego hablaremos de Asmund, pero bueno, lo del mes iraní digamos que era un poco quizá por su velocidad o quizás porque simplemente era un jugador que destacaba, porque no se parecen en nada, son futbolistas totalmente distintos. Pero bueno, en el Rostov, en la temporada 15-16 consigue esa segunda plaza histórica del Rostov que le permite jugar Champions, en aquella temporada Asmund anota 9 goles y 24 partidos, y en la 16-17 participa en Champions con el Rostov, y hace una temporada histórica donde le ganan al Bayern de Múnich en casa, y además en aquella victoria del Rostov por 3-2 al Bayern de Múnich, marcó el propio Sardar Asmund, una temporada espectacular. En aquella época, por cierto, se llegó a especular con que Asmund se podía ir al fútbol escocés, estuvo muy interesado el Celtic de Glasgow, pero entre que el montante económico era alto, que Asmund ha estado contento en Rusia, y que luego, como digo, había bastante lío sobre a quién le pertenecía el pase, al final Asmund se quedó, brilló en el Rubin Kazan, y en invierno de 2019, el Zenit de San Petersburgo pagó 12 millones por fichar al irané. A partir de su llegada, con Sergi Semak luego como técnico, realmente Asmund, yo creo que encontró su pico, su máximo nivel en el Zenit, además las cifras así lo demuestran, en su primera temporada anota 13 goles en 26 partidos, una temporada donde, bueno, está un poquito entre mitad de temporada en el Rubin, mitad de temporada en el Zenit, pero ya se destapa como el golador que es, gol cada 167 minutos, en la temporada 19-20, la pasada anota 17 goles en 28 partidos, es una temporada donde encuentra mucha regularidad, donde hace una dupla espectacular con Artyom Ciuba, y lleva un promedio de gol cada 124 minutos, y este año, en una temporada donde ha jugado menos partidos, solo ha disputado 22 partidos en liga, ha anotado 16 goles, ahora mismo es el máximo anotador del campeonato, y anota un gol cada 100 minutos, un mejor ratio como futbolista. Como decía antes, a Asmund se le conoce como el Messi iraní, pero en realidad son jugadores muy distintos, a Asmund, la principal cualidad de Sardar Asmund es su velocidad, es un jugador muy rápido, es un jugador que basa su superioridad en esa punta de velocidad que tiene, es un jugador alto de 1,86m con mucha zancada, y es un jugador que con espacios es letal, es un futbolista de mucho desmarque, de mucha velocidad, de mucho caroespacio, mucho desmarque de ruptura, y que además dentro del área tiene movimientos muy interesantes. Para mí principalmente destaca por esa capacidad de desmarcarse, y sobre todo en los últimos metros tiene un desmarque de ruptura corto muy bueno, muy rápido, muy veloz en los últimos metros del área, para encajar ese último pase, para poder recibir de sus compañeros, tiene ese cambio de ritmo sin balón espectacular, tiene unos desmarques de ruptura muy buenos, que yo creo que la diferencian de otro tipo de delanteros, para mí es eso, es un jugador que con espacios es brillante, eso sí, técnicamente es un poquito limitado, no tiene una capacidad técnica excelsa, no es un jugador que técnicamente con el balón en los pies sea autosuficiente y resuelva por sí mismo, no tiene regate, de hecho su porcentaje de regate es muy bajo, y es un jugador que además realiza muy pocos contactos con el balón a lo largo de los partidos. Este año tiene una media de 26,2 contactos por partido, solo 15,4 pases por partido, es decir, estamos hablando de un jugador que toca muy poco balón, que se involucra muy poco en el juego, y que sobre todo está pensado en eso, en tareas de finalización, en tareas de desmarques para estirar al rival, es un futbolista que realiza muchos desmarques que simplemente son para generar espacios para sus compañeros, y además, bueno, es un jugador que tiene un 71% de acierto en el pase, sí que es un futbolista que es muy bueno en el toco y me voy, es un jugador que te puede aguantar muy bien la pelota de espaldas por su envergadura, y realiza muy bien ese movimiento, aguanto el balón de espaldas, toco de cara, y me desmarco a espalda de los defensas, como digo, es un jugador muy rápido y con un desmarque de ruptura corto muy bueno, por lo tanto, muy óptimo para ese tipo de juego. Creo que además ha mejorado mucho sus movimientos dentro del área, creo que es un jugador que ha ido evolucionando con Sergi Semak en el Senita, al principio era un delantero que con espacios era letal, pero dentro del área le costaba un poquito desenvolverse, y ahora en el Senita ha dado pie, ha conseguido desarrollar esos movimientos dentro del área, es un auténtico rematador, es un jugador que anticipa muy bien a los defensas, que hay muy bien al primer palo, también se sabe mover muy bien por el segundo, pero sobre todo eso, es un jugador que cuando llega desde atrás, cuando puede llegar en velocidad, en carrera, es un rematador muy difícil de parar por eso, por su velocidad y también por su disparo, porque es un jugador que tiene muy buen disparo, dispara con ambas piernas y además ejecuta muy rápido, es un jugador que si le dejas un metro o dos metros en el área, te remata la pelota, te destroza, puede, como digo, disparar con ambas piernas, tiene un disparo súper potente, o sea que si le dejan dos metros puede ser muy peligroso, aunque es un jugador que se puede mover por prácticamente todas las zonas del campo, y de hecho en el Rostov, incluso en el Rubin Caza, lo vimos mucho cayendo por los costados, es un futbolista que en el Senita juega principalmente por dentro, es un jugador, como decía antes, muy estático, el que se mueve más en el Senita es Ciuba, o si no es Ciuba es Driussi, o si no es Driussi es Malcom, pero no suele ocupar mucho los costados, sino que es un futbolista que como decía antes, sí que se puede desmarcar a un costado para arrastrar marcas, pero no es su función, su función al final es llegar al área, rematar en el área y también de vez en cuando aguantar de espaldas, poner de cara, aunque en el juego el Senita busca mucho más a Ciuba de lo que busca Asmón, digamos que Asmón en el Senita está muy enfocado a la tarea de anotar goles, y anotar goles se le da muy bien. Por destacar un par de aspectos más de Asmón, creo que es un jugador que no tiene mucho regate, lo comentaba antes, no es un jugador autosuficiente ni con uno para uno, y además es un jugador que no me parece especialmente bueno en el juego aéreo, no creo que sea un futbolista, por ejemplo, como Ciuba, o como podría ser Sam Bokes, o como podría ser Peter Crouch en su día, no es un futbolista que lo remata absolutamente todo. Eso sí, es un futbolista de metro ochenta y seis con muy buenos movimientos en el área, aunque no destaque por su gran remate de cabeza, sí es una buena opción a la hora de colgar centros laterales, porque es un jugador, como decía, que se mueve muy bien dentro del área, que interpreta muy bien los espacios libres en el área de donde puede caer la pelota, entonces ahí sí puede ser un jugador peligroso, aunque no destaque especialmente por su juego aéreo, pero como digo, es un tipo de metro ochenta y seis, larguirucho, alto, con una espalda bien grande, o sea que como para chocar con él. Y luego creo que otro de los aspectos muy interesantes de Asmón es que es un futbolista que tiene capacidad para repetir esfuerzos físicos largos durante muchos tramos de partido, por lo tanto es un jugador que me parece muy bueno para realizar presiones altas, por lo tanto si un equipo quiere presionar arriba con Asmón creo que es un jugador que podría hacerlo y que además tiene una zancada larga, es un futbolista que en poco tiempo recorre largas distancias, entonces para apretar al rival puede ser realmente bueno. Es curioso que este pueda ser el año en el que Asmón gane la bota de oro en Rusia, que se convierta en el máximo goleador del campeonato, porque es el año donde hemos visto un Asmón más irregular por temas físicos, solo ha disputado 22 partidos de liga, este vídeo he hablado muy poco de la Champions, pero en Champions tampoco he tenido muchos minutos, estoy centrándome un poquito sus cifras en la liga para poder comparar datos más objetivos, yo creo, y esta temporada solo ha disputado el 66% de liga, o sea, dentro de solo haber jugado 22 partidos solo ha disputado el 66%, un porcentaje bajo para un futbolista que, como digo, es el máximo goleador del campeonato con 16 goles y que creo, le quedan 3 partidos todavía, pero creo que va a superar su máxima cifra en Rusia que fueron los 17 del año pasado, empató con Ciúba el año pasado, el balón de oro se lo acabó llevando Ciúba, este año Asmón por hora lleva la delantera, les quedan 3 partidos, la verdad es que es una carrera espectacular, pero yo creo que Asmón se lo va a acabar mereciendo. Solo ha jugado 73 minutos por partido, o sea que tampoco es que esté jugando una gran cantidad de minutos, como digo, una temporada un poquillo irregular, dentro de sus 16 goles además está teniendo una tasa de acierto increíble, porque solo dispara 3 con 4 veces por partido y aportaría solo 1 con 5, es decir, con 1 con 5 disparos en 22 partidos, Asmón te ha convertido 16 goles. Donde ha bajado un poquito en cifras son las asistencias, es un futbolista que tanto en Rostov como en Rubin Kazan había mostrado su capacidad para asistir, incluso en el Zenit, en la temporada de 18-19 hace 6 asistencias, el año pasado hace 7 asistencias en liga y este año sin embargo solo lleva 2 asistencias, que yo creo que es algo más de este año, yo creo que cualquier club que lo fiche, si lo empareja con una buena pareja como ha hecho Semak con Ciúba, es un futbolista que además de anotar goles te va a dar muchas asistencias. Antes comentaba lo de los regates, por cierto que tengo aquí la estadística, solo ha completado 0 con 4 regates por partido, o sea que vemos que no es un jugador para regatear, pero bueno, como digo yo creo que está haciendo una muy buena temporada y de hecho creo que es la temporada en la que tiene que salir. Y acabo el vídeo hablando de su futuro, yo creo que Sardar Asmón en Rusia ha tocado techo, que ya le ha llegado hasta aquí la gasolina en Rusia, creo que es el momento adecuado con 26 años para salir del país, para intentarlo en alguna de las grandes ligas europeas, tengo dudas donde puede triunfar porque como digo Asmón es un jugador que vive mucho de su velocidad y en Champions lo hemos visto, no es un jugador que en la máxima élite esa velocidad sea diferencial, no creo que sea un jugador para estar en equipos de Champions, creo que un pasito atrás un equipo de Europa League y de zona media de las grandes ligas le podría venir muy bien para probarse, para ver si esa punta de velocidad en otras ligas también se puede explotar en ligas donde hay menos espacios, en ligas donde hay defensas más rápidas, donde hay mejores defensores, también mejores pasadores, por lo tanto hay que verlo, hay que verlo, pero yo creo que estamos en el momento adecuado para que Asmón se vaya. Ahora mismo no hay mucho rumorología en torno al iraní, sí que el otro día salió una información sobre el Valencia, pero me suena a la típica información que se lanza así un día cualquiera porque ni siquiera aquí en España se ha hecho nadie eco de ello, no hay mucho rumor en torno al futuro de Asmón y además es un jugador que no va a ser fácil de salir, tiene un precio de mercado de 23 millones en Transfer Market, el Zenit sabe que es un valor seguro, es un tipo que te asegura 14-15 goles por temporada más que cualquier delantero de otro equipo, juntado con Ciuba es ganar, ganar y ganar campeonatos año tras año, además es curioso porque cuando Ciuba está muy enchufado, Asmón no lo necesita tanto, cuando Ciuba baja un poco siempre está Asmón para anotar goles, entonces es una pareja que al Zenit para ganar campeonatos le cunde muchísimo. Igualmente sí que creo que en este momento el Zenit sí que estaría dispuesto a vender Asmón, ¿por qué? Por el límite de extranjeros, hay un límite de 8 extranjeros en plantilla en Rusia, por lo tanto a Asmón siendo iraní le podría venir bien levantar ese cupo si llega una buena oferta, yo creo que si llega una buena oferta, además el Zenit acaba de cambiar de director deportivo, se ha ido Rivalta, por lo tanto se pueden venir algunos cambios, si llega una oferta jugosa de 20, 25, incluso 30 millones por Asmón, yo creo que 20, 25 podría ser el precio adecuado, mucho más no, tampoco creo que haya muchos equipos dispuestos a pagar tal cantidad, pero creo que si llega una buena oferta sería una muy buena opción para el Zenit darle salida a un futbolista extranjero, buscar con ese dinero un media punta que sustituya a Driuzzi y darle continuidad a ese portero 4-2-3-1 con el que viene trabajando Sergi Semak, donde Ciúba es el delantero centro, buscar un suplente del perfil similar a Ciúba o un perfil distinto, pero bueno, mantener esa estructura y luego ver, yo creo que estamos ante un año para que Sardar Asmón se vaya, no hay campeonato mundial que puede ser una buena oportunidad para que se mostrase, pero bueno, veremos dónde acaba Asmón, yo como digo creo que ha tocado techo en Rusia y que es el momento de verle fuera. Y hasta aquí el vídeo de hoy, me gustaría que ahora en comentarios siguiésemos debatiendo sobre la figura de Sardar Asmón, si creéis que debería salir del Zenit, dónde creéis que podría tener sitio, os leo, a ver en qué equipo podemos buscarle y si os ha gustado este tipo de vídeos, este tipo de análisis más pequeño sobre figuras, sobre futbolistas, dejádmelo en comentarios también, dad un buen like, suscribiros y activar la campanita para que yo me entere y nos vemos en próximos vídeos. ¡Las vidas ni amigas! ¡Suscríbete al canal!